Mato a muy temprana edad, por eso vivió tomado Luego superó su trauma aliento, duro a los chingazos Ahora nadie lo detiene, dicen que se lleva hundiado El señor se la navega, con su cuerno por un lado Si no sirves pa' matar, sirves para que te maten Y yo les salgo por donde antes de que yo me ataque Con mi pétera y mi cuerno, soy bueno para el combate Encapuchado de negro, y mis botas militares En preparación me encuentro, pa' integrarme en el equipo Traigo clave, respetada y charola de maldito Por eso soy Manuel Torres, en la mafia conocido M1 para mi gente, colaborador activo 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 M1 para mi gente, colaborador activo